¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por darle play a este video y el día de hoy voy a hacer la limpieza después de la fiesta de mi niña. Si ustedes no han visto el vlog, se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y vean qué es lo que sucedió. También este video es en colaboración con Marcel de Marcel López, su canal se llama así, Marcel López. Les voy a dejar por aquí el link en la cajita de información y si no, también aquí en pantalla les voy a poner el nombre para que vayan y la sigan y la apoyen. Ella hace videos de manualidades, de recetas, de limpieza, organización, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Tiene una gasa muy, muy, muy bonita, súper grande. Así que ya saben, si van de mi parte, le dicen hola, vayan, apóyenla, suscríbanse. Y si tú vienes de su canal de ella, pues bienvenida, espero que te guste mi contenido y que te quedes aquí. En esta humilde casa, podríamos decir, o humilde apartamento. Yo vivo en un apartamento, yo soy de Chicago, de Estados Unidos. Tengo dos niñas y estoy casada porque yo sé que muchas de ustedes no saben que estoy casada, pero les estoy preparando un video de preguntas y respuestas para que me conozcan un poquito más. Y bueno, vamos a comenzar con este video que yo creo que ya se me hizo largo de estar hablando. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Ahora lo que estoy haciendo aquí es que voy a guardar aquí arriba mis platos desechables, los tenedores, cucharas, esas cosas que pues a veces solamente se usan como para las fiestas. Así que a mí me gusta tener un lugar especial donde guardarlas para que después no ande como loca buscando donde deje las cosas. Y también me gusta reciclar las bolsas de regalos. Si es que no están rotas o sucias, siempre me gusta reciclarlas. Y bueno, mis amores, ahora voy a comenzar a lavar aquí los trastes y a descombrar un poquito aquí al lado del zinc, ya que mi esposo fue el que hizo el desayuno, él fue el encargado ya que estuvo en la casa con nosotras. Fue creo que el primer cumpleaños que pasa en el mero día con la niña, porque pues él casi nunca está en casa, él trabaja demasiado. Y lo que me refiero a demasiado es que a veces solamente viene una vez por mes a visitarnos, a vernos. Y el demás tiempo siempre está fuera por medio de su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a limpiar un poco la estufa, como pueden ver está sucia. Voy a estar usando ese líquido que lo pueden conseguir en la tienda de Target. Yo lo compro, me cuesta como $4 o $3.99, no recuerdo muy bien. Pero ese solamente lo consigo en la tienda de Target. No sé si otra tienda lo tenga, la verdad yo no lo he mirado. Pero pues por ahí, si ustedes saben en qué otra tienda lo pueden conseguir, lo pueden dejar en la cajita de... en los comentarios, perdón. Me pueden escribir ahí un comentario donde lo puedo encontrar en alguna otra tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de que limpié la estufa, ahora voy a limpiar un poquito aquí la pared, porque ustedes saben que a veces salta un poquito de grasa y cosas de esas. Así que para asegurarme que no quede nada, me gusta darle una limpiadita así súper rápido. Nada de una limpieza profunda ni esa. Ustedes saben que soy una persona muy ocupada y trato de hacerme mucho más fácil la vida. Así que limpiándolo así súper rápido. Ya cuando toca hacerlo profundo, pues sí, también tengo videos de eso. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan y vean cómo es cuando hago una limpieza profunda en esta cocina. Y bueno, mis amores, así es como quedó el piso súper sucio y más aparte con mucho confeti tirado. Bueno, hice confeti en forma de estrellita, así que voy a estar ocupando la escoba esta vez, porque no la aspiradora siento que no me lo va a agarrar bien y luego no quiero descomponer la aspiradora. Así que lo voy a hacer con la escoba. Gracias por ver el video. Ahora para terminar aquí en la cocina voy a darle dos pasadas con el trapeador o mapeador, como ustedes lo conozcan. Yo aquí en Estados Unidos lo conozco como mapeador, pero yo sé que en México recuerdo mi mamá que decía que es trapeador, así que pues como ustedes lo conozcan, mis amores, voy a estar dando dos pasadas. Ustedes saben que siempre me gusta dejar bien limpia esta cocina, porque ustedes saben que pues siempre uno está con la comida, a veces la comida se cae o cualquier cosa. No me gustaría que se juntaran cucarachas o cualquier bicho aquí en la cocina, así que por esa razón siempre me gusta mapearla y barrerla. Ahora vamos a pasar aquí a mi cuarto. Mi cuarto también va a hacer súper rápido la limpieza, porque no me había dado cuenta que no tenía líquido para limpiar mis muebles, así que solamente los voy a estar sacudiendo con el sacudidor de la marca Swiffer. Creo que sí es esa. Entonces voy a estarle limpiando. Y también si no han visto el video de decorando mi cuarto para Navidad, también se los voy a estar dejando al final de este video o también en la cajita de información para que vayan y lo chequen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Y bueno mis amores, este es el sacudidor que yo uso. Es de la marca Swiffer. Más o menos creo que la caja cuesta como 5 o 6 dólares. No recuerdo muy bien, pero pues trae bastantes. Así que a mí en lo personal este me gusta bastante. No deja que el polvo se escape o que cuando andes limpiando que la pelusita se ande tirando por aquí y por allá. No, si no trabajara como a mí me gusta. Bueno pues como a mí me gusta en lo personal no lo anduviera recomendando, pero pues a mí me gusta el trabajo que hace. Así que pues ya está en cada quien. Si es que lo quiere probar lo pueden encontrar en la tienda de Target, también en Walmart, en Menards, en cualquier tienda. Y bueno este es mi producto favorito para limpiar mi tele, pero en esta ocasión lo voy a ocupar para limpiar mi espejo. Este lo pueden conseguir en Target, Walmart, en todos lados. Lo venden, creo que cuesta 2.50 así que no es caro. Hay una, hay uno más o menos similar que lo venden en el Dollar Tree. Nunca he comprado el del Dollar Tree, pero me imagino que hace el mismo trabajo que este. Y ya por último aquí no vieron cuando pasé la aspiradora, pero en estos momentos estoy trapeando todo el piso. Yo ya había barrido o aspirado, lo que ustedes quieran hacer. Yo aspiré en los cuartos, siempre me gusta aspirarlos. Así que ya nomás por último voy a pasar el mapeador. Ahora voy a pasar aquí al baño. Este le voy a dar una limpiadita súper rápida. Lo que le voy a estar poniendo al toilet es este, Comet. Este solamente yo lo puedo encontrar en la tienda de Walmart a 2.50. No lo he visto en otra tienda, no sé si Walmart lo vaya a descontinuar o no, pero es un producto muy, muy, muy bueno. Yo en esta ocasión solamente lo voy a estar ocupando para adentro en el inodoro y en la tapa, que es donde más me gusta usarlo. También lo uso mucho en la tienda y también para mi lavamanos voy a estar usando este vinagre con un poquito de agua y jabón para que desinfecte todo bien. Un poquito ahí en la pared. Ustedes saben que a veces pues la pasta salta en la pared o bueno, pues en mi caso sí, verdad, con las niñas que tengo me hacen un despapaya aquí en el baño. Así que vamos a dejarlo lo más limpio que podamos. Un poquito ahí en la pared. Y bueno, ahora voy a estar mapeando solamente porque como pudieron ver, antes de limpiar el baño yo me puse a barrer porque había mucho cabello tirado. Entonces no quería que se me pegaran en mis zapatos, bueno, en mis pantumblas. Así que por esa razón primero barrí, pero después aspiré. Ahora voy a regresar las sillas a su lugar. Y pues así es como quedó mi casa, ya súper limpia, recogida. Ahora sí como para sentarme, relajarme, tomar un café. Y pues ya saben, mis amores, no olviden pasar por el canal de mi amiga Marcel. Les voy a dejar el link, vuelvo y se los repito. Hasta se los voy a dejar en los comentarios, vayan, apóyanla. De verdad que no se van a arrepentir. Y pues nos vemos en el próximo video. Ustedes saben que las quiero mucho. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!